Este miércoles se detectaron 479 casos positivos y fallecieron 5 pacientes afectados por coronavirus. A nivel nacional se confirmaron 321 muertes y 45.070 nuevos contagios. Llegaron a San Luis los autotest para detectar coronavirus. Por el momento son apenas 50 unidades de una sola marca y estarán a la venta recién este jueves en una cadena de farmacias local. El valor es de 1.650 pesos y no se pueden conseguir a través de obra social. Los combustibles aumentaron un 9% en promedio en todas las petroleras y la variedad super en la ciudad de San Luis superó la barrera de los 100 pesos. El último incremento aplicado en mayo del 2021 había sido del 5%. Calculan que durante la última ola de COVID-19 se registró un 20% de contagios en locales comerciales que no impactó en el presentismo de los trabajadores. Al respetar las medidas de prevención, los empleados contribuyeron a mantener índices de contagio bajos. Aprobaron aplicar una dosis de refuerzo a menores de 12 a 17 años a pocas semanas del comienzo del ciclo electivo 2022. Buscan que cada provincia genere brigadas de vacunación para chicos en edad escolar.